Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 Mediodía, cuando son las 14.03 minutos en toda la República Argentina. Seguimos en vivo y en directo por la pantalla de Canal 9, la imagen del Nordeste. Vamos a hablar ahora acerca de la medicina, o que tiene que ver justamente con la parte medicinal y de salud de la República Argentina, porque en las últimas horas se dice adiós nuevamente a las recetas médicas por WhatsApp. Para conocer un poco más acerca de este tema, estamos en comunicación de videollamada con Ricardo Lilloy, quien es de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludamos desde Noticiero 9, aquí en la provincia del Chaco. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo bien. Muchísimas gracias, Ricardo, por atendernos. Bueno, la primera pregunta que tenemos para hacerte, Ricardo, es, ¿qué comprende esta nueva medida de decir adiós justamente a las recetas médicas por una vía tan utilizada como es la del WhatsApp? Claro, empecemos por decir que esa vía se habilitó con motivo de la emergencia COVID. Y justamente estaba dirigida a acompañar el proceso de aislamiento que indicaban las medidas de emergencia, que se recomendaba poca circulación, evitar el contacto, etcétera. Entonces, era una medida acorde con las normas que se habían dispuesto en ese momento. Esas medidas ya dejaron de tener vigencia y esa facilidad, porque realmente era una facilidad para la gente que le pudiera prescribir al médico a distancia, hacer una receta, luego fotocopiarla o sacarle una foto y pasarla por WhatsApp o incluso hasta por mail. Sí, esa posibilidad ahora ha desaparecido, o sea, se ha eliminado y lo único que queda en vigencia es la receta digital, que en su momento se aprobó por ley la vigencia de una receta digital, que sería equivalente a esto, pero la diferencia es que una receta digital es una receta que cumple con ciertas normas de control que vienen, digamos, a tener relación con el tema de los medicamentos bajo prescripción de receta de guarda obligatoria, como el caso de los psicotrópicos, los antibióticos, que son medicamentos que hace tiempo que están sometidos a un control más estricto. Y, bueno, el sistema de la receta digital es un sistema parecido, pero la diferencia es que tiene que tener cierto equipamiento la obra social o la prepaga para que, mediante una aplicación, parecido a lo que sería un home banking, o sea, lo que sería trabajar con un banco y hacer operaciones, bueno, sería más o menos parecido a eso, un entorno seguro, como el de un banco, donde el médico prescribe una medicación, esa medicación se la prescribe a un DNI, a una persona física, y esa persona concurre a la farmacia y con su DNI la farmacia puede traer la receta hacia la pantalla de donde se la está atendiendo y se le puede entregar el medicamento y descargarlo de la nube, digamos, donde está registrado ese medicamento. Ese sistema necesita ciertos cambios tecnológicos, el PAMI ya lo está haciendo y muchas obras sociales provinciales, pero ese proceso de avance se frenó un poco por esta facilidad, así que yo entiendo que ahora que se ha eliminado esta facilidad o esta comodidad, va a avanzar más rápido el proceso de la receta digital. Claro. Es decir, Ricardo, que lo que no se va a poder hacer más a partir de ahora es justamente tomarle una foto a la receta y poder enviarla directamente por WhatsApp, sino que, bueno, ahora se va a utilizar este sistema de receta digital, pero a través de una aplicación especial, ¿sería así? Se necesita una aplicación especial como es la que utiliza el PAMI y varias obras sociales provinciales. Entonces, hay algún proceso de seguridad, lo que se llama la firma digital, o sea, significa que nosotros cuando operamos en el banco, tenemos con un número de claves como que tenemos una firma digital, podemos hacer transferencias de dinero, etcétera. Bueno, acá algo similar, se debe hacer un registro de los profesionales actuantes, tanto del farmacéutico como del médico, para que una prescripción tenga una indicación segura y que el paciente pueda recibir esa medicación en forma automática. Claro. Igualmente, Ricardo, para aclararle por ahí a las, sobre todo a los adultos mayores que no manejan mucho la tecnología, esto no es obligación hacerlo, sino que también de puño y letra se puede presentar la receta, ¿no? Por supuesto, siempre existe la alternativa normal. Es lo mismo que con un cheque, se puede haber un cheque, aunque hay transferencias que no necesitan del papel. Pero es muy probable que a futuro directamente sea la única manera, porque el mecanismo es sumamente sencillo, o sea, la persona no tiene que saber absolutamente nada. Le pide a su médico, a su médico de cabecera o al médico que lo atiende, le pide que le prescriba, vamos a suponer una persona que tiene un tratamiento crónico, que consume todos los meses más o menos la misma medicación, el médico le prescribe directamente y la persona concurre a cualquier farmacia y es la farmacia la que tiene que dominar la tecnología, porque tiene que entrar en, digamos, en la aplicación de la prepaga u obra social, y ahí se va a encontrar con el número del afiliado lo que le ha sido prescripto. Es más, muchas veces hay, por ejemplo, casos en los cuales a una persona se le prescriben dos o tres recetas y alguno de los medicamentos no lo va a llevar porque no le alcanza para pagar y se perdía la receta. En estos casos, la receta al estar registrada en la nube, digamos, o sea, estar por internet, puede llevarse algunos medicamentos. Esos son descargados de lo que tiene en la prescripción y lo que no se lleva queda pendiente hasta el momento que lo pueda retirar. Claro. Ricardo, ¿a partir de cuándo deja de entrar en vigencia justamente esta famosa foto que se podía enviar por WhatsApp? Ya no está en vigencia, ya no se puede utilizar. Es probable, eso lo tiene que aclarar la autoridad sanitaria, es probable que las recetas que hayan sido prescriptas con fecha anterior puedan tener un periodo de vigencia. Pero eso no está aclarado en la resolución. Lo sé, digamos, poco por algunos comentarios que he recibido de funcionarios, pero por ahora esas recetas ya no tienen valor. Perfecto. Ricardo, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9, con la provincia del Chaco. Muy amable por la explicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable, hasta luego. Muy bien, allí pasaba Ricardo Lilloy, quien es justamente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina, hablando acerca de esta imposibilidad ya en nuestro país de poder presentar una foto directamente de la receta y enviada por WhatsApp. Esto que se había implementado a través de la pandemia del COVID-19, en donde lamentablemente la gente no podía salir de sus hogares y acudir justamente a los centros médicos o a las farmacias. A partir de ahora continuará en vigencia la receta digital, pero a través de esta aplicación especial y por supuesto también la famosa receta de puña y letra que va a seguir todavía en vigencia. Más información en Noticiero 9 Mediodía.